Ayer tarde me he mirado en el espejo, pues sentía por mi paz curiosidad Y el espejo al retratar mi cuerpo entero, me ha brindado dolorosa realidad Ya estoy viejo, hay arrugas en mi frente, mis pupilas tienen un débil mirar Y mis labios temblorosos y arrugados, saboreando están los besos que ayer vieron y hoy no dan Y mis labios temblorosos y arrugados, saboreando están los besos que ayer vieron y hoy no dan Tuve amores y mujeres a porquillas, fui mimado y alajado con afán Mas si aquella juventud que yo tenía, fue muy loca y no la pude remediar Con los años huyeron mis privilegios, uno a uno mis idilios, mi fugar Y hoy tan solo de ese apogeo me queda, bucle de trato, pañuelos, cartas de amor y nada más Y hoy tan solo de ese apogeo me queda, bucle de trato, pañuelos, cartas de amor y nada más Pobre viejo irán todos a mirar, pobre viejo le corrigirán Y este viejo ensayando una sonrisa, una mueca de desprecio que será Tuve amores y mujeres a porquillas, fui mimado y alajado con afán Mas si aquella juventud que yo tenía, fue muy loca y no la pude remediar Con los años huyeron mis privilegios, uno a uno mis idilios, mi fugar Y hoy tan solo de ese apogeo me queda, bucle de trato, pañuelos, cartas de amor y nada más Y hoy tan solo de ese apogeo me queda, bucle de trato, pañuelos, cartas de amor y nada más Y hoy tan solo de ese apogeo me queda, bucle de trato, pañuelos, cartas de amor y nada más